Oh my god. Bueno, buenas gente. Acá ando probando superviviente, ya que tratando de sobrevivir en el Dead by Daylight, mejor dicho. ¿Por qué? Porque me gustaba jugar a asesinos, pero hay tantos asesinos probando a Leatherface que es un nuevo asesino que pusieron. Que no se puede jugar. De menos 45 minutos para conseguir una sola partida. Así que voy a aprovechar para demostrar cómo me mata. No mentira, cómo jugar superviviente. Cómo perder de superviviente. Mis perks son pedorros, son horribles. No tengo ninguno nivel 3, creo. Y tengo que sobrevivir contra un montón de nuevos, porque son todos con poquitas horas. Así que si gano a su... Si no gano, también... No mentira, si no gano va a ser al pedo. Así que... Por lo menos coparme por escotilla. Tengo que hacer dos generadores antes que nada, antes que todo. Prestar atención al sonido. Ay, Dios. No. 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 Este que tiene menos oro. No. Tiene que le pongas pruebas de vida. Tiene que le pongas pruebas de vida. Tiene que la compasión. Tiene que la compasión. Bueno, va bien Va bien, va bien ¡Ay, jet! ¡Hunters! ¡Ay, boludo, corre! No, 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 tiré Hay que estar atento al sonido La Huntress Estalaría Entonces No puede detectar desde qué dirección viene Y así evitaba Uy, yo bajaba Tengo que agarrar por segundo antes de activar algo Uy, tengo el aje encima Uy, encima lo llevo abajo Tendría que armar más a generadores Igual no voy a poder rescatarlo Ah, te intentes salvar Ah, bueno, sí, intentate salvar Total ¿Dónde está? Ya me voy a poner a hacer generadores Ahora me voy a hacer un chip Puntitos Puntitos Necesitamos un generador más Ahí está Lo está siguiendo Ya me ve la mierda Digo, me voy lejos A ver si puedo terminar un generador más Para asegurarme por lo menos tener la escotilla Al tener dos generadores listos Tenemos libre la escotilla Cuando quedo de último vivo Y como no tengo mucha fe Creo que va a ser la mejor idea Hay que ser sincero Es que más probable es que muera yo primero Antes de que todo eso O capaz que el asesino tenga compasión Y se ponga a farmear No sé Con esta asesina Lo importante es estar atento al sonido Por eso es complicado Estar hablando Mientras uno está Enfrentándola Así como harán los streamers Ahora que verán video Pero Esa mugre tira hachas O sea No la puedo bloquear Tengo que escaparme De visión Tengo que perder La visión Que me pierda de vista Sigue me encuentro Oh shit El back No sé dónde va Me agarró para la derecha, ¿no? No la vi pasar. Yo me entré para acá. Oh, este lag. Traté de buscar una partida sin lag y fue imposible. Cada vez que me metía, metí una partida con lag. Y bueno, decidí meterme a jugar y ya está. Che, qué raro que no agarras a nadie. Hablando de robar, digo, no. Ahí bajó a alguien. Abajo a la derecha puede quedar ahí. Ahí bajó a otro. Pero no robás. Está ocupada, está bien, pero... Bestión de relajarse. Ahí bajó. ¡Ah! Está en la loma del tuje que podemos terminar. Y ese es el primero que agarró, así que ya está muerto. Porque aceleró para desengancharse y, bueno, tiene tres etapas el gancho. El primer gancho, el segundo gancho que ya está casi sacrificado, el tercero que te sacrificas, listo. Si pasa de la mitad de la barra, ya está, está sacrificado, lo que si no vas a querer agarrar. Vea, ahora ya está sacrificado. Ahora quedan tres generadores. Tres generadores. Hay que ver para dónde va a agarrar. Ahí viene. ¿O es la vaca? Ahí está Uy, tiró a cualquier lado ¿Ah, le pegó? Ah, no, es la que está siguiendo desde hoy No hay nada para agarrar, no Capaz que esta me pudo escapar y todo Esas sillas tienen un rango muy bajo de superviviente Porque soy muy malo superviviente Siempre me matan de primero o segundo Por eso siempre me gusta jugar de asesinos, pero bueno Hay que aprender a jugar de superviviente también No me digas que tengo un cancho cerca Un cancho cerca Aquí tengo un cancho cerca ¿La farmeo o no la farmeo? Bueno, espero que se vaya Lo importante es esperar Ah, está a rango de hacha Que saldique lo suficiente Agachadito, como que nadie no quiere la comida Uh, vamos a curarla ¿Dónde estás? Vení que te curo Te curo tu hocico Siempre que estás atento a quien está dañando Si no estás cerca, curar a los aliados y todo Encargarse, tranquilones Son puntos extras Son, etc, etc, etc Uy, lo bajó Está loco, está relativamente lejos No, no está tan lejos Ahí está, ahí al lado el gancho ¿Dónde va? No la veo, está a punto Allá está Espera, espera, no, no, no Pero pelotuda Bueno, dale, sacala Ay, Dios No, 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 no ¿Por qué corré a lo loco? Mientras de allí Ah, ahí está ¿Me subió? Ah, no sé Oh, shit Oh, shit Tengo que hacer un generador más Nada más Están colgando a todo el mundo a cada rato No puedo hacer mucho ¿Qué es eso? Bueno, vamos a ayudarlo Ah, es por el lag No, quedate, boludo Bueno, va, andate Andate, si queréis Pero vení, boludo Vení, quedate, quiero Estamos re lagueados Y el otro para el sótano Así que estamos felitos Ah, no Oh, shit Ando va Vení a cerró No, por qué se sacrificó Qué Qué salá Bueno Qué imáda No creo que me haya podido escapar Tenía que buscar la trampilla Ese ya si cae está muerto ¿Y dónde jorá que habrá salido la trampilla? Ah, está frito Vamos a buscar la trampilla El tema ¿Dónde, carajo, está? Ah, primero Ya que si por lo menos me escapo Me llevo Aunque lo dudo Nunca tengo muy Suerte aleatoria con la trampilla Bueno Algo, algo Vamos a ver si hay suerte A buscar A buscar A buscar La trampilla A encontrar Dejó Hay que estar atentos al sonidito Voy a dar toda la vuelta Primero No Ahí está Ahí está Ahí está Sí Etcé Ah, saldría lindo Juegos Candida Punto Bueno Tampoco podría pedir demasiado No tenía ni siquiera Ni siquiera tenía perks Y bueno Vamos a ver si encuentro una partida mejor para subir Hasta luego Hasta luego Hasta luego